Juventud bonita, juventud heroica, luchadora. Bueno, miren, hemos hecho hoy una caminata por el barrio del Nacional, la visita casa por casa, oyendo a nuestro pueblo. ¿Cuánta falta hace un gobernador que oiga a nuestro pueblo aquí en el Estado Miranda? Y especialmente a nuestra juventud, a todos esos proyectos ecológicos, agroecológicos, deportivos que ustedes tienen. Ustedes saben que uno de los temas que yo he puesto, porque es lo que he recogido, recogido de ustedes mismos, de la juventud mirandina y del pueblo mirandino, son los altos niveles de violencia que hay en el Estado y la ausencia de una política para ir disminuyendo, bajándole dos a la violencia. Y por eso yo les agradezco tanto que ustedes hayan venido a nosotros, al gobierno del comandante Chávez, con sus propuestas, con sus ideas, para construir referentes culturales, deportivos, de circo, de poesía, como hemos estado viendo hoy, para la vida, para ser visibles. Y yo reconozco en ustedes, muchachos y muchachas, la primera vanguardia en la lucha contra la violencia, en la propia juventud, la juventud bonita que quiere vivir, que quiere crear, que quiere cantar, que quiere grafitear, que quiere trabajar en sus motos, en sus talleres, en sus comunidades, que quiere sembrar los proyectos agroecológicos. Es esa juventud que ustedes expresan, la juventud siempre criminalizada, satanizada, por ser pobre, por ser motorizado. No, aquí tienen, ustedes son, ustedes no son un problema, ustedes son la solución a la violencia. Ustedes no son el problema. Por eso, yo me siento tan contento de todo este movimiento que se ha venido formando en el Estado Miranda para la vida, para lo bueno, para lo bonito, para lo hermoso, como dijo nuestro libertador Simón Bolívar. Yo sé que todos estos colectivos, todos estos colectivos que se han expresado en Miranda, serán punta de lanza cuando lleguemos a la gobernación para una política de tratamiento del fenómeno de la violencia y de su superación.